Le quiero meter un pelo más a la sopa. Póngame por favor en lo que dijo el presidente también en su gira en Alemania sobre Vladimir Putin. ... en América Latina que quizás por un malentendido histórico siguen asimilando o viendo a Rusia como una suerte de referente de la izquierda en el mundo cuando en Europa es justamente todo lo contrario. En donde el régimen de Putin está más bien aliado con las fuerzas de ultraderecha. ¿Para qué decir en Estados Unidos? Putin... A ver... Gabriel Boric está diciendo que Putin está aliado a la ultraderecha. A ver, empezamos a buscar nosotros a ver si encontramos alguna declaración. Algo que haya dicho Putin. A ver, que encontramos de Putin del año pasado, a ver. ... так было в период борьбы con colonealismo. Во время... во времена прославленного Simona Bolívaro, ставшего символом свободы не только для Latinas, pero, por supuesto, para todo el mundo, para todo el mundo. Así fue y en la segunda parte del siglo XXI, cuando el continente dio al mundo y en la segunda parte del siglo XXI, como Salvador Allende, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, не будет... Aplausos Muchachos, a ver, muchachos, traigamos el avión de vuelta. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Putin es de ultraderecha, el otro le está haciendo una torta a Allende y a Che Guevara. Muchachos, volvámonos. No, en serio, volvámonos al tiro, no entiendo nada. A ver, chicos, van a caer 100 milímetros, preci, vuélvase, ya, listo, cerremos la gira, o deje a uno allá. Le tengo un testito cortito, un testito cortito. Presidente, excelentísimo señor presidente, le quiero informar que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia está bombardeando a Ucrania con proyectiles facilitados por Corea del Norte, por Kim Jong-un, gratuitamente. Le informo eso. Gran parte del armamento misilístico que hoy día está usando Rusia contra Ucrania es proveniente de Kim Jong-un, Corea del Norte. Nada más. Me quiero meter un poquito en la gira del presidente. Joveni, ¿qué estábamos haciendo allá? A ver, tres cosas muy brevemente. Primero, hacer un poquitito de historia, nada más. Vladimir Putin era una, durante la Unión Soviética, era un agente de la KGB. Sí. Él deja de ser agente porque se acaba la KGB, porque se acaba la Unión Soviética, pero se vincula al que fue en su oportunidad alcalde de Moscú en una fuerza política que reagrupaba a las extintas fuerzas comunistas, digamos, de esa Unión Soviética. Eso es como un mero dato. Yo le preguntaría además al presidente, presidente, por qué la relación que tiene Vladimir Putin con Venezuela, o con Nicaragua, con Cuba, y no con, no sé, Estados Unidos, la Europa Democrática, etc. Yo tengo una tesis distinta, fíjate. A mí lo del Partido Comunista me parece bastante evidente, que tiene un poder sobredimensionado a su representatividad. Normalmente el Partido Comunista tiene el 5% de los votos, y hoy día influye mucho más que eso, eso es un hecho de la causa conocido por todos. Pero más allá de eso, el presidente no puede cortar relaciones con Venezuela. No puede, aunque quisiera. ¿Por qué no puede? Porque ¿sabe lo que pasa, diputado Araya? Que si el presidente Boric corta relaciones con Venezuela, reconocería que sufrió una vulneración de su soberanía nacional. Porque de lo que estamos hablando, y no nos embolínen la perdiz con el Partido Comunista, lo que estamos hablando es que la dictadura de Maduro mandó a matar a un opositor en territorio nacional chileno con uniformes de la PDI. Entonces no nos confundamos, de eso estamos hablando, y en ese contexto el presidente no puede llegar y pegar el portazo a Venezuela porque significaría aceptar esa vulneración de la soberanía nacional. Diputado Araya, llevo contigo. Yo tengo una diferencia, porque que esto haya paz. Y yo la convicción que tengo, puede estar equivocado, pero yo le creo a la Fiscalía Nacional, a la nuestra, que es la tesis que está investigando, si esto pasa, lo importante es que no quede impune. Entonces yo digo, si uno dice, no puedo cortar la sede diplomática porque hay que aceptarlo, yo no tengo drama en aceptar ese tipo de cosas. Yo no soy de aquellas autoridades que dicen, aquí está todo perfecto. Está medio país bajo el agua, y van a salir autoridades diciendo, está todo controlado, creo que eso es un error. No sé, es que no hay autoridades, están todas afuera. No, no, si está, está, hemos visto ministro y todo. Pero el tema yo creo que cuando la autoridad, frente a una crisis, dice, está todo bien, y todo el mundo ve lo evidente, uno o se enoja porque dice, pero cómo no hay que ver lo que yo veo, o siente que hay una autoridad poco empática. Yo creo que es un error. A alguien hace muchos años se le ocurrió que si había una crisis, el subsecretario del Interior tenía que aparecer muy serio diciendo, está todo bajo control, aunque no sea un incendio, un terremoto, lo que fuese. Y yo espero que este gobierno corrija eso y diga, mire, ¿sabe qué? Nos pasó. Y el paso que vamos a dar es esto, vamos a romper relaciones diplomáticas, lo vamos a... O traemos al embajador, por último. Porque si uno le preguntaran cuál es la solución, bueno, yo creo que la solución pasa por ir a buscarlo. Ahora, creo que eso puede generar una tensión inapropiada, y no sé si uno está disponible a dar ese paso, pero sí tribunales internacionales, sí la denuncia, romper relaciones, y no esconder una cosa que yo creo que ya va quedando más o menos evidente. Yo incluso creo que esto es una provocación del Estado venezolano hacia el gobierno de Chile. No, hace rato. Yo, eso... Ya, muchachos, necesito avanzar con otros temas, quiero que me aguanten, por favor. A ver, está el presidente afuera. Está con siete ministros dando clases de historia a su manera. ¿Cierto? Estamos con inflación, estamos con IPC, va a subir la UEF. Ojo cómo se viene la cuenta de la luz, muchachos. Ojo cómo se viene la subida de la cuenta de luz. Y le sumamos los 100 milímetros del ciclón. ¿Cierto? El río atmosférico viene llegando. A ver, póngame, por favor, cuatro placas. Y qué es lo que va a pasar en Chile hoy y mañana. Mira, cura en el agua, esto está sucediendo ahora. Alcaldesa calcula hasta... Ay, no, 1.200 casas inundadas. Algunas con agua hasta el techo. ¿Qué más tiene? Hay videos que dicen que hay vecinos... Temporal envío-bío. La infraestructura no está completamente preparada, dice el MOP. Ay, no. A ver, ¿qué más tiene? Aquí en el tema de fondo. Bancada UDI pide regreso del presidente Gabriel Boric de su gira por Europa a raíz del sistema frontal que azota Chile. Y Camila Vallejo respondió. Ahí está. Ministro Vallejo y críticas por continuidad de gira por Europa del presidente Boric. Tenemos una vicepresidenta con plenas potestades. A ver, ¿debe volver o no debe volver el presidente o parte de su equipo ministerial a enfrentar la situación que va a empezar a vivir Chile ahora? Voy a discrepar un poco con mi sector político que está solicitando el retorno del presidente Gabriel Boric y lo voy a hacer en términos que para mí son muy relevantes porque es lo que ha vivido la población. Es irrelevante dónde está el presidente de la República. Es irrelevante si el presidente de la República está en Chile o está en Europa. Porque la inoperancia del presidente de la República no se va a superar porque el presidente está en suelo chileno o anda de gira por Europa. En los incendios forestales que azotaron a Chile en febrero del año 2023, el presidente ¿dónde estaba? De vacaciones. En los incendios forestales que este año afectaron a Quilpo y Villa Alemana con cerca de 15.000, 18.000 personas damnificadas, ¿dónde estaba el presidente de la República? De vacaciones. Ahora se nos viene el temporal más fuerte anunciado desde 1980 hasta la fecha. Es una cuestión brutal. ¿Dónde está el presidente? De gira de curso. Pero una pregunta, Pancho. ¿Este sistema frontal con estas características venía anunciado hace tiempo o no? Diez días por lo bajo. Diez días. Diez días por lo bajo. Entonces el problema de fondo es que el presidente estuvo en Chile, por ejemplo, en los últimos cinco meses. Después de los incendios en Minas del Mar. Yo estuve este fin de semana en Quilpo, en Pompeya Sur y en Pompeya Norte. La situación de los damnificados es de verdad de una indignidad total. Provocada por este gobierno y por la alcaldesa del Frente Amplio de Quilpo y disfrutar la situación en la que están los vecinos. A mí me da lo mismo si es presidente de la República, está en Chile o está en Europa, porque ¿saben qué? No es un líder. El presidente no sabe liderar equipos, no sabe afrontar este tipo de materia. No sabe lo que es enfrentar la contingencia para darle solución a las personas. Presidente, siga en Europa. Solamente le pido que se quede callado.